¿Qué es el tema de Donald Guerrero? Hay un aspecto del tema Donald Guerrero que es una falsa bandera o una cortina de humo. Es una presunción personal de la cual estoy totalmente convencido. Pero una cosa es que un tópico X tenga una función distractora y otra es que el tema se esté llevando a cabo. Y aquí lo que estamos viendo es que sacaron el tema a relucir en un momento propicio de cara a la crisis del gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, entre otras cosas, el tema del patinaje con el anteproyecto de ley de la ONU. Luego lo que ocurrió con Don Ali Martínez en Santiago, el menor que ya ustedes saben lo trágico que fuese hecho. Y pues en medio de todo esto surge el tema de Donald Guerrero. Pero aquí yo voy directo al grano. Señores, hay un asunto de un acuerdo, de una devolución supuestamente de 2.400 millones de pesos. Es lo que ha dicho Guido Gómez Mazara, quien también ha fijado la polémica postura de que él prefiere que devuelvan el dinero aunque no vayan a prisión porque al menos en ese caso se va creando el precedente de que el que, claro, estoy citando sus palabras, el que robó tiene que devolver. Entonces, en este tipo de situaciones se da, bueno, ok, él no va a prisión pero devolvió. Ahora, yo voy un poco más allá a lo que en verdad ocurrió. Miren, este asunto se dio de esa manera porque fue, digamos, la solución salomónica, el bajadero que se buscó a toda la cadena de nombres que iban a estar inmediatamente involucrados al lado de Donald Guerrero en su condición de ministro de Hacienda. Si usted sabe cuál es la función de un ministro de Hacienda en un gobierno en República Dominicana, usted se percata al vuelo de que esa es la maquinaria de hacer ricos. Es como, por ejemplo, la dirección general de aduanas. Aquí hay un empresario muy poderoso, ya un patriarca de la plutocracia de República Dominicana, que su mayor grandeza fue detectar que la dirección general de aduanas era una fuente de creación de riqueza. Me reservo el nombre de ese empresario, ya nonagenario, recluido en su casa, disfrutando de más de 70 años de trabajo. Según me han dicho, finalmente dejó en manos de sus hijos, ya por encima de 50, ambos ellos, el manejo de sus empresas. Pero ese señor, primero que la familia Vicini, que es mucho decir, logró detectar, aquí hay algo. Si yo manejo en términos de poder la dirección general de aduanas, yo me voy a garantizar riqueza. Y así lo hizo. A un punto de que, paradójicamente, a men de que los empresarios no quieren saber de sindicatos, adivinen qué, él era quien financiaba el sindicato en aduanas. Claro, lo hacía con su segunda. Lo hacía porque eso le daba poder. En esa misma línea, el Ministerio de Hacienda, debido a sus funciones, es un eje fundamental de la creación de riqueza cuando se da ese tinglado de empresarios y políticos de este lado. Entonces, Donal Guerrero fue, yo lo he dicho en muchas ocasiones ya, fue asesor financiero de uno de los más importantes empresarios de República Dominicana. Un hombre que trabajó con Danilo Medina y que está trabajando con Luis Abinader. Pero junto a ese empresario hay otros nombres también. Hay un italiano por ahí que con toda seguridad no le gustaría ser mencionado. ¿Y por qué digo todo esto? Lo digo porque el acuerdo de Donal Guerrero no va en la dirección de yo te devuelvo para yo no caer preso. No, no es por ahí que va el asunto. El asunto va en la línea de que tenemos que buscarle un bajadero a esto, aunque momentáneamente tú seas el nombre visible o termines siéndolo, pero es preferible eso a que se mencione a fulano, mengano y sutanejo que son nombres célebres de la plutocracia y del empresariado de República Dominicana. Lo voy a repetir un poquito más claro. Se da una devolución, supuestamente según dice Guido Gómez Mazara, de 2.400 millones de pesos. Esto no obedece a que Donald Guerrero como individuo quiere salirse de ese asunto. No, esto obedece a que si se continúa una investigación en el caso de Donald Guerrero, saldrían bailando dos, por lo menos dos apellidos importantísimos de República Dominicana. Entonces, cuando se da el tranque, se hace la pregunta, ¿cómo es entonces que se va a resolver esto? Bueno, a fulano ahí que diga que va a devolver 2.400 millones, porque ese es el tema. No se le quería dar para trazar el asunto. Porque la otra solución era dejar eso así. Dejar eso así y todo el mundo para su casa. Ah, pero si dejaban eso así, entonces la reputación de Jenny Berenice y Wilson Camacho se tiraba por el suelo. Hay que buscar un bajadero para que no se mencionen a esos empresarios y para que, ante la opinión pública, Jenny Berenice y Wilson Camacho queden bien. Y como ya el nombre de Donald Guerrero estaba embarrado, ¿qué más da? Bueno, pues vamos a venir con el tema de que él hizo un acuerdo. Él va a devolver 2.400 millones, que por cierto, dato que voy a dar, lo que se está diciendo es que ese dinero no lo buscó Donald. Ese dinero que él va a devolver, lo que se está diciendo supuestamente, es que eso fue una especie de serrucho. Fulano, el empresario tal, pone tanto. Fulano, el empresario X, pone tanto. y así se llegó al tema de los 2.400 millones de pesos. No fue un acuerdo para salvarle la cabeza a Donald Guerrero, no. Fue un acuerdo para salvar el buen nombre de al menos dos poderosos empresarios de República Dominicana. Y les voy a dar una pista. Dos empresarios que tienen un edificio que está en la Lincoln. en la Lincoln, bajando, 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 casi llegando a los próceres. Y que al frente hay un asunto ahí que se está quejando la gente de que los parqueos que están cogiendo la calle, etcétera, lo voy a dejar ahí. Entonces, esos dos empresarios estaban en ese asunto, pero, obviamente, no estaban dispuestos a ser mencionados. En síntesis, no fue la cabeza de Donald Guerrero lo que se salvó con esta fuerza. No, no, no. Fueron los nombres de esos dos empresarios. Espero que esto les haya quedado claro porque traté de explicarlo de la manera más diáfana posible para que usted entienda por dónde era que el agua le entraba al coco en este asunto. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario sueltes numeritos y hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró a tres y si yo gano a los cuatro 25 millones y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón combinando tres numeritos y hace el quemadito mayor de la lotedón Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC la de... Ustedes saben que hace unos cuantos días comentamos reflexionamos sobre la presencia de Nayib Bukele en Haití. El hecho de que él quería llevar el modelo de seguridad ciudadana a ese país y en aquel entonces reflexionamos sobre cómo esto repercutía en términos negativos en República Dominicana en el sentido de que Luis Sabinader está lidiando con la inseguridad ciudadana en nuestro país y que de momento el tema le ha quedado grande. ¿Pero qué ocurriría si Nayib Bukele puede exhibir algún éxito en Puerto Príncipe en Haití, en un país que se supone que es por la milla mucho más inseguro que República Dominicana? ¿Quedaría o haría quedar más bien muy mal parado al gobierno? Ahora bien, hay otro tema que se está dando y es la preocupación de Washington con la presencia de Nayib Bukele en suelo de la vecina nación. pero por Nayib Bukele en sí no. Es más bien por el hecho de que Nayib Bukele tiene buenas relaciones nada más y nada menos que con Rusia. Y ese es un tema que preocupa a Washington porque lo que ellos están viendo ahí es que este señor me refiero a Nayib Bukele no necesariamente estaría buscando implantar su modelo de seguridad en Haití sino que lo que se busca es presencia de Rusia a través de El Salvador en Haití. Por eso es que ese tema está preocupando a Washington. Pero adivinen qué? Esa preocupación de Washington se traduce directamente en un problema para nosotros porque lo que ha hecho por lo visto es redoblar la presión sobre República Dominicana para que literalmente se haga cargo del tema haitiano. Y aquí con toda seguridad yo pudiera decir que Nayib Bukele no tiene que ver digamos nada con esta esta digamos este desprendimiento colateral de lo que él está haciendo. Repito yo no sé si Nayib Bukele en verdad está enllavado con Rusia. No. Yo estoy hablando de lo que presupone Washington que hay detrás de eso. Así como Jamaica en su momento dijo queremos entrar en la vecina nación y yo dije eso está raro cómo es que Jamaica un país que no tiene no tiene ni siquiera económicamente es más fuerte que República Dominicana cómo es que ese país quiere que ahora entrar en la vecina nación y llevar a cabo una ocupación eso está rarísimo entonces ahora yo dije espérense eso no es Jamaica hay una potencia detrás pero así como la potencia usan a Jamaica de digamos de cortina de humo o de fachada esas mismas potencias cuando se enteran que Nayib Bukele quiere ir a Haití ¿qué es lo que dicen? bueno pero por lo visto otra potencia está aplicando nuestro mismo libreto ¿y quién es? no es China ah pero y ahí comienzan a googlear y ven todos los acuerdos que ha hecho Rusia y El Salvador y eso entonces termina perjudicándonos a nosotros porque lo que se quiere es alguna solución un bajadero una presencia X porque ahora no se quisiera que El Salvador tenga presencia en esa nación a no ser y lo imagino yo a no ser que en algún punto Nayib Bukele se comprometa con Washington se comprometa con la Casa Blanca cosa que en verdad estaría por verse apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces